Como Mafla, el indio He entregado a todos, a toda la tierra Alcanzaré y hasta los límites del orbe Pensando con total certeza de que lo que busco es lo que tengo Nacido bajo la ley para rescatar a los que viven en ella Nadie ha visto jamás a Dios, ese es el bendito problema Todo lo estimo como basura que he venido a ser servido Por el que no tiene intenciones leales y calumnia con su lengua Corderos, bajo caridades en fallas y constantes y con faltas Repartiendo limosnas a los pobres de corazón y sin dignidad Y si pido me deben dar, y si amo me deben amar Ella un día me hablará, su orgullo no lejos irá A mi no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera Que el trabajo en esto es la misma, reporta grandes recompensas Y si pido me deben dar, y si amo me deben amar Ella un día me hablará, su orgullo no lejos irá A mi no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera Que el trabajo en esto es la misma, reporta grandes recompensas Debemos hacerlo justo, por ser justo desde luego No porque sea el medio más eficaz de llegar al cielo Que han conocido la dicha de saber nuevos conocimientos No veo ninguna razón de acuerdo para rotar los malos criterios Y porque el sol saldrá mañana, será porque siempre ha salido Será que si saldrá mañana, amanecerá y veremos He dado a todos mis pecadores la esperanza del perdón Que nunca miraron y consintieron la más Le ve falta a traidores, salgo a la calle y es un día más Veo muertos con cuchillo, salgo del país y veo del hambre Niños desfallecidos, vuelvo a la ciudad día y noche No cesan balas por territorios Porque los anhelitos sin remedios Espera la paz que nunca ha existido Soy el mismo que tira desprecio Sobre los príncipes y principados La fidelidad de algunos no dura ni el soplo de un cigarro Deteso el camino de la mentira Mis ojos se han consumado de verlos tanto Mala mía a quienes creía serles un poco simpático Gran parte de su propaganda consiste en mentiras conscientes Estrechas entre la brutalidad de convencer al oyente Desde ese instante la cadena vuelve a empezar Ahogada y atrapada que en su propia cancia de libertad Quien desea dominar al otro se llevará una mala experiencia Siempre y cuando esto no lo tomemos al pie de la letra conciencia Procuran no usar la palabra anterior que porque muchos ya la han dicho De nuevo su vieja manera de obrar Les ha visto la cara ficticio Nunca podrá resolverse el inconveniente de los ideales Sobre esta base que es bienestar para nosotros reconocer La diferencia que existe entre genuinos y lo que no Es falto de capacidad en realidad fastidiado ya bastante Y si pido me defendar y si amo me deben amar Ella un día me hablará y su orgullo no lejos irá A mi no me importa la vida lo que me importa es completar Mi carrera, el trabajo honesto en la misma reporta grandes recompensas Y si pido me defendar y si amo me deben amar Ella un día me hablará y su orgullo no lejos irá A mi no me importa la vida lo que me importa es completar Mi carrera, el trabajo honesto en la misma reporta grandes recompensas El Indio Gadán BMF Nadie Records Bandazuela Yacere Mir